Hola amigos del canal, amigos de Youtube, amigos de Vida Fácil SOS Os voy a presentar un robot aspirador, fregasuelos de la marca Konga, modelo Estelen 990 Es de fabricación española Por el tema de repuestos y servicio técnico me he informado y bueno, tenemos repuestos y no hay ningún problema La verdad es que lo he mirado por vídeos, está investigando y lo he probado y tiene un resultado bastante bueno Bueno, esta es la caja de presentación Os la voy a abrir un poco La verdad es que viene muy bien empaquetado Bueno, como veis el robot no está porque lo estoy cargando Viene con dos cepillos de repuesto Ya le he metido los dos que vienen para que funcione Solo tiene dos delanteros Viene también con otro filtro de repuesto Aquí con su esponjilla Este es para el depósito de polvo Que es el que está ahora mismo puesto Que ese ya también lo he probado Viene con un cepillo para limpiar y para sacar un poco el polvo que nos quede por la caja Viene con una valleta de repuesto Para el fregado que trae este depósito Os voy a enseñar aquí Veis que, bueno, tiene 300 mililitros Lo he probado también un poco Bueno, dura bastante Esto tiene un goteo poquito a poco Y la verdad es que va fregando Y tiene una mopa ya pegada debajo Esta es la que he probado Como os digo, trae otra de repuesto Lo cómodo que tiene este robot Por lo que veo Es que, bueno, su sistema Es que no sigue siempre por el mismo sitio Nunca va a pasar por el mismo sitio Tiene un sistema de detección Que, bueno, no va a repetir Porque, claro, si ha limpiado ya es una tontería repetir Yo tengo también un piso de doble altura Y me preocupaba bastante el tema de los sensores de caída Pero, bueno, lo detecta muy rápidamente Ahora lo vamos a probar Lo vais a ver Viene consumando distancia Tiene el sistema de volver a casa Volver a cargar El solo Y, bueno, no lo he probado del todo Pero lo vamos a poner un poco Y os enseño Pausamos y ahora os enseño Aquí está la base de carga Tiene un LED indicador También tiene un A ver si me da caso aquí lo veis Tiene un interruptor de on-off Por si queréis dejarlo apagado Pero, bueno Según he leído en las instrucciones Si lo dejamos a cero Si tenemos algún programa memorizado O alguna memoria de programación Se borraría Haría un reset Y tendríamos que volver a programarlo Pero, bueno Se puede activar directamente Para ponerlo desde el botón de encendido Que es este Y si no, pues desde el mando Y la verdad es que Sí, lo he probado Vuelve bien a su cargador Cuando debe Las cargas no son muy largas Y la verdad es que funciona muy bien Obstáculos de alfombra Pues la verdad es que también he probado Y se lo saltan bastante bien No se atasca en ningún sitio Intenta salir de los sitios Debajo de los muebles Y bueno Es bastante completo Vamos a probar un poco Y así lo veis Le damos al play del mando Aquí hay unas escaleras Como veis Enseguida detecta Y no cambia de sentido Y es bastante rápido Yo me he quedado sorprendido Por todo lo que quita Porque hice una prueba De barrer y fregar Antes el suelo este de madera De tarima Y prácticamente a la vista No se veía nada Pero luego cuando saqué El cajón del aparato Del robot Me quedé impresionado De la cantidad de cosas Que no vemos Y que puede quitar La verdad es que me ha gustado Y no confiaba en él Pero es muy efectivo Bueno Ahora le vamos a dar al mando Al símbolo de la casa Para que vuelva Veis que hay un pitido Se para Y él va a detectar La base de enchufe Que está en el suelo Recomiendan que esté Pues con un margen De izquierda a derecha De un metro Más o menos aproximadamente Entre muebles Y bueno Para que lo detecte mejor Pero bueno Aunque lo tengáis Un poco escondido Realmente empieza a dar vueltas Y llega a su destino Ya ha bajado de revoluciones Y bueno Va buscando Lo he pausado Un poco Porque Bueno Ha dado una vuelta Que no debía Pero bueno Como veis Va hacia la base Y nada Se conecta enseguida Y lo dejamos cargando Bueno Pues ahí está Bueno Pues ya a ver Si da un buen rendimiento Dos años de garantía Como todos los aparatos No hay problema De repuestos Como ya os he dicho antes Y la verdad Que me ha gustado bastante Bueno pues un saludo Y hasta la próxima Chao Suscribirse Y darle like Y un saludo Y un saludo Y un saludo Gracias.